MUNAI Somos el grupo MUNAI, nuestra huella, recién acabamos de bajar del escenario, muy lindo, muy divertido, excelente show, y a los compañeros excelentes bailarines, y les presento al profesor Lucio Vejero y a Lorena Leiva. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les presento a Matías, también, baila. Hola. ¿A Héctor? No, no, no sé si yo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Y a Carla? Hola. Bueno, queremos agradecer sobre todo a la municipalidad la invitación, estuvo buenísimo, y destacar un solo detalle, nomás la primera vez que nos ponen rampa, y la verdad, súper bien la atención. Así que, gracias.